El contrato se ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas, Ingenalium SL, por valor de 114.800 euros y el plazo de ejecución es de cinco meses. Así, la Junta de Gobierno Local da luz verde a la instalación de placas fotovoltaicas sobre la cubierta del edificio de la Policía Local, en la Avenida Mediterráneo. Una instalación que quiero recordar que fue un concurso que tuvo muchísima concurrencia, más de 20 empresas pujaron por esa instalación y que va a tener en torno a 92 kilovatios instalados en toda su superficie, lo que va a hacer que todo el edificio de la Policía Local consuma solo energía del sol, una energía limpia que además va a hacer en Almería que ahorremos hasta 200.000 kilos de CO2 de emisiones a la atmósfera. Las nuevas placas generarán un consumo de 180.000 kilovatios al año y harán de Almería una ciudad más limpia. Seguimos descarbonizando nuestra ciudad, seguimos limpiando de CO2 Almería y bueno, pues estos 200.000 se suman ya en cuanto a instalaciones fotovoltaicas a los 100.000 kilos que tenéis en las instalaciones de Interalmería, una tele sostenible y que evita la emisión de 100.000 kilos a la atmósfera. Instalación la de esta casa ya finalizada y en funcionamiento. Se van cumpliendo así los hitos municipales en el ambicioso plan de descarbonización de la ciudad.